Música Hola amigos del canal Random Hoy vamos a hablar de una película La película llamada Vale, esta película en España Aún no se ha estrenado Se estrenará dentro de unos días Por lo que en este vídeo no va a haber spoilers de ningún tipo Esto es raro porque En algunos países de Latinoamérica Ya se ha estrenado Y seguramente muchos ya la hayáis visto Y sepáis de que va, como termina Y demás No puedo hacer spoilers de ningún tipo Ya que la película aún no se ha estrenado en España Así que ahí queda Esto ahí queda, así que tranquilos Si queréis verla Porque no va a haber spoilers de ningún tipo A ver como lo hago Pero no va a haberlos, tranquilos Llegados a esto La opinión rápida Que es lo que muchos Única y exclusivamente queréis ver Malditos Pues a ver A Pini Ni Funifá No le gustó demasiado Y a mí sí me gustó Algo Tampoco es una maravilla Tampoco creo que vaya a marcar nada Pero me resultó una película entretenida El tiempo que dura Se me pasó rápido Y me lo pasé bien ¿Vale? Entonces pues yo no le pido nada más Pini Se quedó un poquito más chafado Bueno pues esta es la opinión rápida Así que ahora vamos a desarrollarlo todo Un poquito más Como los que llevéis algún tiempo En el canal Deberíais saber Yo no me documento Absolutamente Nada Nunca ¿Vale? Acerca de ninguna película Yo hace años Seguía todos los trailers Todas las noticias Y llegó un momento Que me harté Porque iba a ver las películas Y ya sabía todo Ya lo había visto Que si trailers Que si finales Que si clips Y no me sorprendían No las disfrutaba Así que desde hace unos años para acá Pues corté por lo sano Y no miro noticias No miro trailers No miro nada ¿Vale? O sea Siempre estoy como en una burbuja Para poder disfrutar una película De cero ¿Y a qué viene esto? Bueno pues Por esta manía que tengo yo De no ver nada Muchos de vosotros me habéis engañado ¿Vale? Porque estabais hablando De que esta película Era de un Superman malvado La versión alternativa ¿Qué pasaría si Superman Hubiera sido malo Cuando llegó a la Tierra? Y tampoco es eso Es una película de terror ¿Vale? No tiene nada que ver con Superman Aunque bueno Si que tiene ciertos puntos en común ¿Vale? Pero debido a estos comentarios Que hacéis en el canal Pues yo esperaba ver una película De un supervillano ¿No? Un supervillano siendo protagonista O algo así En plan un archienemigo De la Liga de la Justicia Yo esperaba encontrarme algo así Y para nada Eso era una peli de terror ¿Vale? Olvidaos de Superman Si que es verdad Que tiene una referencia clara ¿Vale? Es un matrimonio Que se encuentra Una nave espacial Con un niño dentro Y al crío lo adoptan ¿Vale? Y este niño pues Bueno resulta que es malo ¿Vale? Solo con ver la portada Yo creo que ya sabemos Que es malo De hecho en algunos países De Latinoamérica Se ha llamado El hijo de la oscuridad ¿Vale? Bueno esto Esto Aquí lo dejamos Como traducciones terroríficas Similar al de La Semilla del Diablo Aquí en España Bueno pues ya la película Tenemos esta sinopsis Que yo de la sinopsis Me enteré cuando iba a entrar Y bueno ¿Qué nos encontramos? Bien Nos podemos encontrar La primera media hora Más o menos Que es una película Que como nos está Presentando a los personajes Para mantener el terror Al principio abusa mucho Del susto Del susto fácil Del susto con ruido ¿Vale? Me levanto por la noche Porque he oído un ruido Y ¡Pum! Resulta que era Mi hijo Que había ido a hacer pis ¿Sabes? Bueno Al principio tendremos A mi gusto Algo abusivo Muchos sustos de ruido Pero esto es algo Que a medida Que avanza la película Va desapareciendo A medida que ya Nos vamos enterando De la historia Y que empiezan a pasar cosas El susto fácil Desaparece Y pues la película Toma otro rumbo Como ya todos sabremos Pues el crío Es malo Entonces tendremos Esta pequeña transición De niño normal En un momento dado Por X razón Algo le cambia En la cabeza Y poco a poco Pues se va Volviendo malo ¿Vale? Y tendremos estas escenas De ¡Hijo! ¿Qué te ha pasado? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Se me ha ido la cabeza! ¡No sé en qué estaba pensando! Entonces bueno A medida que esto Pues va sucediendo Ya digo El susto fácil Va decayendo Personajes tenemos Muy poquitos Tenemos Tenemos el matrimonio Los padres adoptivos Sus tíos ¿Vale? Un matrimonio Que son sus tíos Una compañera de clase Y la familia De la compañera Ya está O sea No tenemos Ningún personaje importante Si acaso un policía Que va investigando Ciertas cosas Que pasan Así que tenemos Un reparto muy pequeñito Ocho o diez actores Máximo Y esto es algo que gusta ¿No? Porque al tener Poquitos personajes Te puedes centrar en ellos No tenemos muchos Que al final Pues tenemos gente Que no sabemos De dónde ha salido Y demás Entonces Aquí Tal y como es la película Que tenga poquitos personajes Me parece un acierto Por encima de todos los actores Pues destaca Obviamente el niño ¿Vale? Porque el niño No sé Me ha gustado Como lo hacía el chaval Empieza siendo pues Típico niño Un niño rarito Que está ahí solo A su bola Típico niño Que en vez de juntarse Con sus compañeros Pues prefiere estar En un rincón Haciendo sus cosas A su bola Yo no soy malo Yo no soy malo Os lo juro Y me ha gustado Como se va haciendo malo Podríamos decir Claro Tened en cuenta Que es un crío De 12 años Que ya empieza a estar Un poco en la edad del pavo Y el padre le dice Pues no puedes hacer esto Pues si puedo Porque tú no me das órdenes Pues típica contestación Que todos hemos dado Pero claro Yo hacía eso Y me soltaban un guantazo Pero este niño lo hace Y no le pueden soltar un guantazo Porque hay cosas Que impiden que se lo den Veis la diferencia ¿Verdad? Pero me ha gustado mucho Que lo encajen Esta transición a loco En el carácter tan soberbio Que puede tener Un chavalín tan joven ¿No? Y ya digo El resto pues son correctos Pero me ha parecido Que el crío destaca Por encima de los demás Ya digo La película es una Película de terror Al uso Tenemos abuso Del susto fácil Tenemos sustos Y luego tendremos Pues ciertos detalles Que sinceramente No me esperaba encontrar Detalles cafres Detalles bestias ¿Vale? Pues tendremos Tampoco es una peligro Pero tenemos Algún momento Que es sangriento Sangriento A un nivel Que yo sinceramente Me sorprendió Porque Claro estamos en la época Del PG-13 Y me ha sorprendido Ver según que cosas Yo no sé si esto Entraría en PG-13 O va a tener una calificación Más alta Porque hay ciertos momentos Que ¡Guau! Que ¡Bah! Te dan cosa, eh! Ya digo Estos detalles bestias Es algo que me sorprendió mucho Encontrarme En una peli Que se va a estrenar En cines Y joder Es una decisión Que aplaudo Vale, pues esa es una opinión Un tanto rápida Siento no profundizar tanto Como hago otras veces Pero Que esta crítica Esté publicada Antes del estreno De la película Al menos en España Pues limita un poco A la hora de hacer spoilers Y de comentar más cosas En detalle Pero en resumen A mí es una película Que me ha gustado Y me ha parecido divertida ¿Divertida una peli de terror? Sí Yo me divierto, ¿vale? Entonces yo me lo he pasado bien Pini si queda un poquito más Bueno Se puede ver O sea Pini no mucho Yo sí Así que ahí queda la opinión Fuera de crítica Como comentario os digo En la sala había mucho Mucho youtuber jovencito ¿Vale? Era un pase para youtubers Y había mucho youtuber jovencito De 18, 19 años Y cuando había momentos así De susto O momentos duros Los crueles Los bestias Que os he dicho Pues sí que es verdad Que se oía sobre todo A chicas gritando O sea Pero en la sala ¡Aaah! Claro Lo siento Que a mí me hace gracia eso Pero bueno Que es otra opinión ¿No? Que las chicas jovencitas Que había Gritaban ¿Vale? Por si os sirve de referencia De cara a verla O no verla ¿Vale? Bueno pues hasta aquí queda La opinión del canal Así que Cuando veáis la película Los españoles Los latinoamericanos Que ya la hayáis visto Pues podéis decir En los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado Si no os ha gustado Si estáis de acuerdo Con nosotros Bueno Pues sentíos libres Despresaros Que para eso están Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!